Este es un Captain Falconman, uno de los mejores en la isla. Ahora, número uno. Rapsa rápido para hacer el ataque posible. Está con toda la lucha, 3% para sacarle. La persona es súper peligrosa. Entrada a la pista. Viene a Skyrim. Tengo que terminarlo. No. Tengo que terminarlo. Tengo que perder esto al sembrano. Calcro ahora mismo. Tratando a pescarlo. Falla. Un poco. Downer falla también. Downer falla también. Porque funciona. Bueno. Un poco bueno es de Rapsa. Ponerlo en una posición peligrosa. Pero escapa. Ahora tratando de pescar a Pikachu. Tratando la pista. Falla. Que yo sí logra. Diga brincar. Tratando de enviarle un mensaje. Estás pendiente. Te va a cachar. Downer y Backyard de parte de Galletita. Podrá reír. Uh. Ay. Estás pendiente. Icove. Bane. En realidad que la verdad es que es que aiyorsun. Mata super. Rapidos. En mi época. Tratando de responder. Tiene que estar lo temprano. Y. Alguien. Y. Tiene que estar lo temprano. hacer algún tipo de daño antes de perder este tipo de stock Ranzar logra cacharlo en el aire, pero si yo soy Ranzar estuviese contento porque no recibió ningún tipo de daño de parte de galletitas está haciendo su juego de jugada, carret, tilt, llevándose el espacio siguen intercambiando golpes, en este caso la Yatusha se está beneficiando de estos intercambios vuelve le da otra vez, controlando el stage control, Getsu regresa vuelve a Army Apera Apera, van a utilizar un Down Smash ahí golpecándolo al caer, veinteándolo y lo logra cachar con el Ausmark después de veintearle con el forward tilt Ranzar, intentando quitarle este tipo de stock, podrá quitarle el stock si recibe ningún tipo de daño o lo menos posible, ahí vamos, vaya el Upbeat Codo el más tiempo, a ver si lo sacudo Pobre, tratando de cogerlo en el aire, apriendo, subiendo solo su... pippo, falla Pippo, falla ese Upbeat trabajando de pescar, a ver si lo sacudo pippo, tut Ranzar, podrá pescarlo otra vez como se dice en el primer stock Buen, 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 buen este, buen este, buen este, para poder cogerlo con el down smash, parte de Ramsar, uuuh, uuuh, el knee of justice para terminar este juego. Buen, buen juego de parte galletita. Buen, buen juego de parte galletita. Simplemente esa opción, a él le gusta mucho pescar este tipo de zilts, ponerlo en esa posición exacta como a él le gusta para tirar este tipo de hitbox. Obligando a Ramsar a utilizar a Ness, 1-1-4 final, 1-3. Este es el main personaje de Ramsar, de los mejores naves en la isla, yo diría que mejor ahora mismo. Este, pero bueno, vamos a ver que le va, a Ramsar es un tipo que le encanta jugar estos machos. ¿Se vuelve otra vez? ¿Será un Zero to Death? Uuuuh, Zero to Death con éxito de parte de galletitas. Dice, a mí no me importa si estoy usando a Ness, Pikachu o lo que te dé la gana. Yo como quiera voy a utilizar mi main. Te voy a pescar, y yo pienso que galletita tiene mucha experiencia con este personaje. Porque juega muchos juegos con Broko, que es un super Ness también en esta isla. Es verdad que galletitas demostrando que es, que es, que es, que es... Kill based con este tipo de personaje. Oh, attack. Oh, 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 oh. Poniendolo, blindándolo, fatal. Zero to Death. Siento que este matchup para Ness es un poco, un poco malo en sentido de que, a la vez que tu. te da un tilt, el Joggle Game te puede entrecar y te estás tratando de land stage o... Basta tu juego esta vez. Son parte de Ramsa poder empatar este juego de alguna manera. Ay, parecí que recibió muchos partidos. Tan pronto Galletita regresa a la pista. Y sigue controlando el stage control. Es muy difícil a Ramsa poder darle. Vivo otra vez castigo. Ramsa, estamos como en las peleas de gallo aquí narrandolas, pero... Guys, go with me here. Dash attack con éxito. Opears, está tratando de pescarlo con los Opears, para poder terminar este juego con Evo Justice, que eso es lo que a él le gusta. Ok, vamos a poner Joggle de Ness, para poder tener éxito. Quiere ponerlo en una posición difícil, acá tampoco. Intenta, sigue intentando, sigue intentando. Ramsa, Ramsa sigue intentando. Eso es lo que está pichando, falló. Pone otra vez, falla otra vez. Wow. Verdad que Galletita tiene muy buen awareness de estos tipos de maneras de Ness poder matarlo. Como en este caso, que regresó de una manera diferente. Buen base de parte de Ramsa, buen base de parte de Ramsa. Logra quitarle segundo stock con éxito. Tiene suficiente vida para poder ganar este juego. Evo, lo que tiene que hacer es ponerlo en una posición difícil y quitarle este stock. Ness puede quitar muy temprano stocks también. O cogerlo con un piquetando. Esto es lo que necesita. Uy, trató de pescarlo, falló. Nigo Justice falla. Backer con éxito. Logra tener stage control, tratando de pescarlo, falla. Digo con el down tilt, lo pone en una posición muy difícil. Gastó el dodge. Esa era la oportunidad para ganar, si decís sincero. Opears conecta. Vuelve otra vez, Ceteo. Muy buen juego de parte de Galletita. Logro quitarle dos juegos a Ramsa. Muy buen juego de parte de Ramsa. Siento que... Que... Son muchos low dash muy rápido. Este...